Nosotros somos buenos compañeros Con su permiso le vamos a encender A un cantante Jesús, fuimos coronados Como el rey de la puntualidad A un cantante Jesús, fuimos coronados Como el rey de la puntualidad Ya nos dieron la señal que el hombre poco y llego Ya nos dieron la señal que el hombre poco y llego Ahora queda con ustedes el cantante De los cantantes con ustedes Yo soy Héctor Lavo Sin confío de estatura Miren que musculatura Miren que linda figura La verdad, el hombre se ve bien Yo seguiré en mi baile Cantando con sabrosura Siempre estaré con ustedes Mi gente Hasta que a mí me lleven En contra de mi voluntad Que me lleven a la sepultura Y decían que no llegaba Que va Tu gente quiere Oír tu voz sonora Nosotros solo queremos Que llegues a la hora Si usted está equivocado Se lo digo como un hermano Y yo no soy quien llega tarde Ustedes llegan muy temprano La gente quiere Que le mamá Con tu voz sonora Nosotros solo queremos Que llegue esa gana Y ustedes me critican Como esa bobería Y todo el mundo lo sabe Yo soy un estuche de monería La gente quiere Que le sonrisa En tu voz sonora Nosotros solo queremos Que llegues a la hora Oígame compañero Hace rato andaba por ahí Pero estaba haciendo afuera Lo que no hago alante de ti Gente quiere Y tu voz sonora Y tu voz sonora Nosotros solo queremos Que llegues a la hora A-ha ¡Gracias por ver! La gente quiere oír su voz sonora Nosotros solo queremos que llegue esta hora Oye mira Miguel, anda mira Titi Que vamos para adelante, para adelante, para adelante Aprende y sabe si La gente quiere oír su voz sonora Nosotros solo queremos que llegue esta hora Hace tiempo que estaba cantando que tú sabes Ponérsela en la china Oye hermano, aquí es la clave La gente quiere oír su voz sonora Nosotros solo queremos que llegue esta hora Los rumperos siempre mutan Aquel que sabe Ese sí tiene el saújo, tiene la rumba Tengo la llave La gente quiere oír su voz sonora Moentos, Duran Y para allá Mi hermanito De tiempo ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, Gordo! El único rey de la puntualidad, Héctor Lavoy, su orquesta, el cantante de los cantantes.